hola muy buenos días bienvenidos a mi canal los desastres de Anaís hoy os traigo una receta es una receta más o menos sencilla es una falsa lasaña no no le llamo lasaña de verdad porque no lo es es como gusta en casa más o menos cuando es receta de mi madre si la hace mi madre cuando si la hacía mi madre y bueno pues apetece pues para la falsa lasaña con falsa boloñesa y con falsa y con falsa de chamel y no voy a poner placas de lasaña voy a poner placas de canelones pues eso es la falsa falso todo entonces lo que vamos a necesitar es sal pimienta negra molida ajo en polvo granulado en nuez moscada ya lo tengo aquí molida compre medio kilo de carne picada de ternera margarina necesitaremos más o menos dos cucharadas compre tres paquetitos de canelones 16 placas cada una yo siempre las hago todas más o menos porque se me rompen esto es nada más que sumergirlas en agua salada y hirviendo dos minutos ya están precocidas harina de trigo son por cada litro de leche que también necesitaremos 7 cucharadas y media tomate frito y aceite de oliva bueno vamos a asesinar un italiano como podéis ver aquí tengo agua que se me ha cruzado y hay que calentarla hasta que hierva entonces le voy a poner un poquito de sal hay gente que incluye incluso le ponen un poquito de aceite de oliva al agua para que no se peguen tanto pero bueno y de aquí vamos a hacerla a esperar a que a que hierva obviamente y vamos a ir haciendo la salsa boluñesa que va a ser una cosa muy sencilla en una olla vamos a poner a calentar el aceite ahora que está más o menos caliente vamos a coger la carne volcada vamos a irla comiendo vamos a irla desmanuzando un poquito ponemos el fuego un poquito más alto porque va a soltar un poco de agua vamos a irla bajando entonces vamos a aprovechar a echarle un poquito de sal a la salsa sin pasarse porque claro el agua de la pasta tiene sal la la carne va a tener sal y la bechamel va a tener sal entonces es mejor quedarse un pelín corto vamos a echarle la pimienta y el ajo y el ajo engranulado se podría haber hecho un sofrito pero no lo voy a hacer mañana para otra cosa y ajito y ajito y ajito y ajito y ajito hasta que se da un poco por lo menos se cocine la carne ahora que ya está más o menos cocinita la carne porque como ha soltado mucha agua le vamos a echar el tomate frito el bote, el brique entero el brique entero tiene un pesonete de 390 gramos así que no y ahora a revolver a revolver y que el agua esta se vaya evaporando un poco le voy a subir a 7 otra vez porque esta complicada así 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 y removiendo de vez en cuando y ya esta a punto de estar la falsa boloñesa no sencilla yo creo que esto ya esta y la voy a dejar reposar la voy a probar a ver si hace falta algo o pimienta o ajo pero no creo le hace falta un pelinchín de sal un poquita cosa una pizquita de verdad y ahora apartamos estoy esperando a que hiervan el agua para meter las placas de canelones pues una cosa que deciros es que esto va a estar mas o menos dos minutos en el agua hirviendo entonces tener preparado un sitio mas o menos grande yo tengo ahí un poquito de mesa con unos paños para que cuando se escurra la cuando se cojan las placas se puedan poner ahí estiradas las placas a esperar mientras se monta la cosa la lasaña la falsa lasaña bueno se puede decir que esta hirviendo así que vamos a poner las placas una por una así y seguro que se me pegan pero porque pongo demasiadas en poco en poca agua pero bueno voy a la buena de los y mas o menos dos minutos de remojo ahora voy a ir a coger unos paños que voy a tener preparado aquello para y sacando los las placas bueno y ahora voy a escurrirlas y voy a separar una a una para meter en el para poner en los paños para que veais mas o menos como tengo los paños así para que veais mas o menos vamos a ver 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 y ya está y ya está aquí ya tengo un poquito a fuego lento porque quiero quitarle un poquito más de agua de líquido así que a fuego lento mientras hacemos la bechame aquí tengo una olla y el litro de leche eh podéis usar enteras semidesnatada eh entonces más o menos aquí vamos a poner un poquito más de medio litro a ojo no hace falta mientras tengamos esto así entonces con una cuchara bueno vamos a ponerle un poquito de sal poquita cosa después iremos probando dos pizquitas de sal y una cucharada dos cucharadas de margarina ahí e iremos poniendo yo lo voy a poner sobre a cinco para que vaya calentando y le voy a poner un poquito de nuez moscada así no mucho tampoco y en una ollita pequeña en una ollita pequeña en una ollita pequeña ponemos el resto de leche así tenemos aquí la leche mientras la otra la otra leche se va calentando se va y se va fundiendo la margarina o mantequilla según queráis entonces este poquito de leche por cada litro de leche se le pone en total se le ponen siete cucharadas y media de de harina tengo una dos tres bastante colmadas cuatro cinco bueno con las cinco vamos removiendo un poco para que no quede ni un solo grumo veinte seis siete y media bueno seguimos entonces con las siete cucharadas y media vamos removiendo que no quede ningún grumito y y mientras a lo que tenemos derecho yo lo voy a subir a seis y le voy a mover un poquito para ayudarle a que se a que se a que se diluya la bien la ah la margarina aquí va yo creo que ya no queda ningún grumo aquí un poco ni aquí y ahora a esperar que la mezcla que se está calentando y hierve un poco aquí está están saldidos y esto ya lo voy a apartar la de la carne porque si no se me va a empezar a pegar y tampoco queremos eso ahora esperada esto lo voy a poner a seis siete y hierva un poco mientras va calentando voy a engrasar un poquito el molde lo voy a engrasar con aceite de oliva y esto está hirviendo y ahora lo que vamos a hacer es que ya me hirvió un poquito lo que vamos a hacer es bajar un poquito el fuego más o menos sobre A4 se muevemos un poquito aquí porque queda un grumo un grumo y esto ir echándolo poco a poco y no termina y no dejar de remover y ahora hay que cocerlo un poco para que no quede el sabor crudo de la harina es una bechamel va a ser una falsa bechamel fácil y ahora no termina no no dejar de remover vamos a probar un poquito para ver si como sabe sal necesita un pelinchillo de sal hay que ir probando la sal hasta más o menos que y no esté sosa pues va a necesitar otra otra más ya le puse bastante gracias a ver pues ahora que se cueza la harina pero es tarde a tuya y así no ya tú sigo removiendo y vamos a empezar a hacer hueco en la en la encimera aquí la carne que no se pegue con nada pero ya veis como se va expresando ya vamos siguiendo sigue expresando un minuto y ya de momento en el horno lo encendemos a 180 grados arriba y abajo 190 grados porque el mío cada uno es un mundo y esto está listo así que apartamos la bandeja hay que remover de vez en cuando la bechamel para que no se ponga fea y bueno no quiero tirar las cosas voy a coger una cucharada de bechamel la voy a poner por algo aquí y ahora poner por encima las placas voy moviendo un poquito así es que con estas placas me es más fácil con esto las placas las placas que se han roto se pueden poner por aquí para completar a mi hermano le gusta mucho la carne pero le gusta más que todo la broñesa aquí ahora un poquito de me he hecho y por eso se me hace y con los 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 ¡Suscríbete! Yo creo que esta capa está así de carne y salsa ¡Caña! 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 Tiene una forma de... placas Esa si, porque es la ultima capa, la cubro entera de, de placas, y ahora, todo va a echarle Hay gente que le pone queso por encima de la bechamel, bueno, así es la lasaña, que le ponen queso para gratinar, pero yo no se la pongo, porque no gusta, entonces, para que le voy a poner algo que no me gusta Lo mas importante es que se cubra Reparte la suficiente bechamel para que cubra Ahora, voy a poner, dejarlo bonito así Con papel, limpiamos un poco los bordes Bueno, intentad no guardarlo mas Y ahora que tenemos el horno ya precalentado, lo metemos sobre media hora Y si os dos se os dora demasiado por arriba, con el queso y todas esas cosas, podéis ponerle un poquito de papel aluminio Pero media hora mas o menos Vais pinchando y eso Y ahora Y ahora, tras media hora en el horno Y los últimos 5 minutos le puse el gratinador, pero ya visteis Es bastante poderoso el gratinador del horno Ahora voy a servirlo Vamos a ver Vamos a ver, porque esa es otra Porque normalmente Yo uso Ay como se llama Moldes Desechables de aluminio Pero esta vez no los compre Y vamos a ver si no se pega Vamos a separarla bien de aquí Yo le puse aceite de oliva Y vamos a refarla A ver, para mi hermano Vamos a coger un pedazo La he dejado reposar 5 minutos para cortarla, a ver Vamos allá Ahora Esto es el momento mas Bueno Fue bastante bien Podia haber sido peor El momento mas critico Y aqui esta Quedaria Asi Esta Probe un pochillo Y esta bastante rica Asi que si os ha gustado El video Dadle a like, suscribios, dadle a la campanita Compartid, comentad Y bueno Que con esta receta os deseo todo lo mejor La mayor felicidad, la mejor salud del mundo A todos vosotros y a vuestros seres queridos Y nos vemos mañana Con otra receta Y puede que otro video Venga Hasta mañana Un besazo Un besazo Un besazo Un besazo Un besazo Un besazo